Ah, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sin Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tú te pedí llamar a mí y fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estábamos cantos por la calle de canto Te estábamos cantos por la calle de canto Como un loco de canto